Hola a todos. Bienvenidos a este canal. Hoy os voy a enseñar cómo cambiar la contraseña de Gmail. Para ello tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar ve a tu aplicación de Gmail y en la esquina superior derecha puedes ver que ha aparecido un icono. Así que haga clic en ese icono. Ahora usted puede ver que una opción apareció que es la cuenta de Google justo debajo de su cuenta de Gmail. Haga clic en el botón de cuenta de Google. Ahora desde aquí en la cuarta opción se puede ver un botón que es la seguridad. Haga clic en este botón. Ahora desplácese hacia abajo un poco se puede encontrar una contraseña opción. Así que haga clic en este botón. Ahora usted puede ver que esta interfaz ha aparecido que es nueva contraseña y confirmar su nueva contraseña. Pero antes de que su contraseña actual puede ser necesaria para entrar. En mi caso se ha dirigido a esta interfaz. Así que usted tiene que poner su nueva contraseña y usted tiene que confirmar su contraseña. Ahora, si usted acaba de hacer clic en cambiar la contraseña de su contraseña será cambiada. No es muy fácil. Así que si este tutorial te ayudó como este vídeo y no se olvide de suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo.